Si los pude agravar debajo del espato para que vayan a pelear ¡Mira! ¡Voy a ponerle dos espatos para que no se correteen! ¡Mira! 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 ¡Es pienso que se va a pelear con un comparto mirar! ¡Pero es que me dio un santo infarto! ¡Volarte! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Supano, opano, reparo! ¡Supano, reparo! ¡Papá, reparo, reparo! ¡Ahhh! ¡Ay, Marano, no lo puse, pobricito! ¡Vente! ¡Traga! 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 ¡Abra el paso! ¡Traga! ¡Ah, ya está! ¡Tengo una idea! ¡Más mi vida! ¡Ahhh! ¡No mueres nunca, niña! ¡No mueres nunca! ¡Ya! ¡Traga! ¡Con el aro, con el aro! ¡Con el aro! ¡Con el aro! ¡Con el aro! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Aro! ¡Porque tengo más broma! ¡Para, aro! ¡Para, aro! ¡Para, aro! ¡Ya! ¡Ya, ya se santo mau! ¡Ya no quiero chiflar! ¡Ya, ya lo perdonan! ¡Oh! ¡Ya! ¡Jangan tomar una foto con el canal de un narito! ¡Foto! ¡Foto! ¡Vale, morte! ¡Alto bocala! ¡ Aaению! Tres! ¡Jajaja! Una espontadora... ¡Mirá!ми, lo ven, lo ven! ¡Que bonito, pastor! ¡Aquí! ¡Agora, tope! ¡Suscríbete al canal!